Reformas. Ese fue el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, en su discurso anual de Nochevieja. Desde el Palacio del Eliseo, el mandatario prometió una profunda reforma institucional y la controversial reforma de las pensiones, que pretende llevar la edad de jubilación a los 65 años. Este año sí será el de una reforma de las pensiones que pretende equilibrar nuestro sistema para las próximas décadas. Tenemos que trabajar más. Este es el sentido de la reforma del seguro de desempleo. También en el sentido de esta reforma en la que el gobierno, los interlocutores sociales y el Parlamento trabajarán para poner en marcha las normas que se aplicarán a partir de finales de 2023. También hizo referencia en su alocución a los distintos retos que plantea la guerra en Ucrania, prometiendo seguir apoyando a Kiev en clave militar y apelando al trabajo conjunto del bloque europeo. Nosotros respetamos y nos admiramos. Mis queridos compatriotas, quiero decir aquí y esta noche que en vuestro nombre a nuestros amigos ucranianos los respetamos y los admiramos. Su lucha por defender su nación es heroica y nos inspira. Y en el próximo año estaremos a su lado sin falta. Los ayudaremos a alcanzar la victoria y trabajaremos juntos para construir una paz justa y duradera. Cuenten con Francia, cuenten con Europa. Cuenten con la Francia y cuenten con Europa. Macron compartió los desafíos para su país derivados de la invasión rusa a Ucrania, la crisis energética, alimentaria, instando a los franceses a ahorrar en energía. En 2023 tendremos que consolidar paso a paso nuestra independencia energética, económica, social, industrial, financiera y estratégica y a fortalecer nuestra fuerza del alma. El presidente galo apeló a reforzar militarmente las fronteras europeas y combatir así la migración. De esta forma despide el año Emmanuel Macron, culminando con un llamado a la unidad nacional.